No llores por ese hombre Que a mí también me tuvo enamorada Yo te avisé, te quise salvar Pero tú no me escuchabas Él me consentía, con él fue mujer A mí me ponía de punta a los pies Amigas y rivales, por un mal amor Grindemos por nosotras, que lo perdone Dios Mujeres seducidas, enemigas no Menos por un hombre, que nos engañe a las dos Si quieres, yo te lo explico La clase de amor que fue contigo Conozco bien su forma de actuar Ese plan bien aprendido Conmigo era dulce, me dijo ser fiel Pero te olvidaba, besando mi piel Amigas y rivales, por un mal amor Grindemos por nosotras, que lo perdone Dios Mujeres seducidas, enemigas no Menos por nosotras, que lo perdone Dios Menos por un hombre, que nos engañe a las dos Amigas y rivales, por un mal amor Grindemos por nosotras, que lo perdone Dios Brindemos por nosotras, que lo perdone Dios Mujeres seducidas, enemigas no Menos por un hombre, que nos engañe a las dos Amigas y rivales, por un mal amor Amigas y rivales, por un mal amor No me digas nada, ya me lo contaron Hace tiempo que sales con él, que te has enamorado Eras la confidente, de todos mis secretos Y a escondidas cuando yo los vi, no pude creerlo No lo pude evitar, la culpa fue del corazón Yo fui debil, me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname, por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele, no sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía Compréndeme Habiendo tantos amores por ahí, tú me fallaste Me enamoré Que no eres la amiga que creí, amiga mía Lleva a tu hombre, y no vuelvas nunca Pero aprende que con la traición se pagan las culpas Bueno